¡Hola chicos! Soy Bob el Tren. Déjenme cantar una canción sobre una frase popular. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino, y si un favor debes pedirse siempre agradecido. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino, y si un favor debes pedirse siempre agradecido. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Decir hola se siente bien y te renal. Y te renal.